Hola, bueno, ¿qué tal? Soy Andrés Palop. Quería felicitarte por la gran temporada que has realizado. Por tu reciente renovación y en especial por la consecución del trofeo Zamora que has conseguido en esta temporada muy merecidamente. Sabemos que hay un trabajo de equipo detrás de cada trofeo individual, pero tu aportación ha sido fantástica. Has dominado a la perfección todo tu trabajo. Tienes el privilegio de ser el primer portero del Sevilla de Fútbol Club en conseguir este trofeo. Todos los que hemos pertenecido en algún momento a este club y hemos defendido esta portería, nos sentimos orgullosos y es un privilegio ver cómo la historia del Sevilla, y en este caso la tuya, siguen creciendo de la mano. Te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor, tanto a ti como al Sevilla de Fútbol Club en un futuro.